Después de tanto se aporta la pena de sentir tu olvido Después que todo te lo dio mi pobre corazón herido Suelto a mí para que yo sepa de tu desventura Por la amargura de un amor igual al que me dices tú Ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me dices Ay, delisa, que de un cariño muerto no existe rencor Si pretende remover las ruedas que tú mismo hiciste Solo feliz hallarás de todo lo que fue mi amor Gracias, te lo devuelvo con todo el cariño Ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me dices Haz de saber que de un cariño muerto no existe rencor Y si pretende remover las ruedas que tú mismo hiciste Solo feliz hallarás de todo lo que fue mi amor Solo feliz hallarás de todo lo que fue mi amor Muchísimas gracias Muchísimas gracias 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 Cuando me sabe feliz Con todos esos reproches Que no merezco de ti Ay, porque la calma no hay vuelta Cuando tú finges por mí Si tú quieres, yo quiero Y no consigo fingir Me has convertido en la mundo Que clava en mi sentimiento Con el ritmo en la sombra A ti siempre guisame tú Pero no es verdad que yo Si no sé lo que haces A veces, a veces me deja ojo Mereces, pero ¿por qué? Tú eres el grave problema Que yo no sé resolver Y acabo, acabo siempre tu abrazo Cuando me quieres ver Mereces, pero ¿por qué? Tú eres el grave problema Que yo no sé resolver Y acabo, acabo siempre en tus brazos Cuando me quieres ver Y acabo siempre en tus brazos Cuando me quieres ver Gracias, muchísimas gracias No, que no me importa Entregame Así, así Sin condición Gracias, gracias Gracias. 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 Muchísimas gracias. Me lo llevo. ¿Dónde está por allí mi pechito? ¡Wow! Gracias.